Hola, yo soy Jennifer Pineda, Inerfe 7 de Un Cuartito Derby. Y hoy vamos a retomar nuestros entrenamientos. Vamos a empezar a hacer transiciones y vamos a comenzar con unos pequeños ejercicios para recuperar agilidad. Vamos para allá. Vamos a empezar desentumiendo nuestros pies. Vamos a hacer el ejercicio pie izquierdo hacia el lado izquierdo, pie derecho hacia el lado izquierdo y luego pie derecho hacia el lado izquierdo y pie derecho hacia el lado izquierdo. El ejercicio exagerado sería 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Este ejercicio primero hazlo parada con tu eje. Recuerda siempre posición derby, bajar tus rodillas, mantener tu espalda recta y concentrarte en tus pies. Al principio te van a doler un poco, eso es normal, pero es para que empieces a desentumir los tobillos. Muy bien, ahora vamos a pasar a un ejercicio que se llama aguilita. Este ejercicio te va a ayudar a fortalecer tu parte interna de las piernas. Lo primero que vas a hacer es con tu posición derby, vas a sacar tus rodillas más bien hacia las laterales. Entonces, tienes que empezar a hacer este movimiento paulatinamente, estirando tus músculos internos para hacer que en un momento dado puedan aguantar todo tu movimiento hacia los lados. Este ejercicio lo puedes realizar en un inicio, ya sea poniéndote enfrente de una pared para abrir tus piernas y empezar a generar la flexibilidad. Al igual que el ejercicio anterior, mientras más lo vayas dominando, vele metiendo más velocidad para que de esta manera vayas progresando. Muy bien, ahora vamos a saber cómo vamos a direccionar nuestros patines. La principal cuestión es que tus hombros deben de ir hacia donde quieres que se mueven tus patines. Entonces, tu cuerpo gira hacia donde quieres direccionar tus patines. Si quieres dar la vuelta hacia la izquierda, tu tronco hace este movimiento. Entonces, de esta manera tú logras que tus patines se vayan hacia el lado izquierdo. Si tú quieres moverte hacia el lado derecho, entonces tu tronco y tus hombros van girando hacia ese lado. Tienes que ir empujando también tus pies, pero conecta tu cuerpo con tus hombros y las puntas de tus pies. Y no olvides apretar tu abdomen. Para finalizar, pasemos a la parte divertida del día de hoy, que es juntar todo lo que vimos. Vamos a hacer aguilitas, vamos a hacer cambios de dirección, también vamos a hacer las canadienses. Y lo vamos a juntar en un ejercicio que le llamamos ocho, ocho completos. Entonces, vamos a hacerlo para intermedio y avanzado. Conforme vayas avanzando tú, vas tú metiéndole estos ejercicios. Entonces, vamos a ir hacia la izquierda. Vamos a cambiar de dirección, de peso. Y volvemos, hacemos canadienses y regresamos al punto central. Toma en cuenta que tienes en medio, como si tuvieras en medio un infinito. Si tienes un infinito en el piso, entonces tienes que hacer canadienses, cambio de dirección, pasamos. Canadienses, cambio de dirección, pasamos hacia atrás y volvemos a hacer lo mismo. Si quieres imprimirle un poco más de nivel avanzado, entonces te agachas un poco más y metemos aguilitas, canadienses, aguilitas, canadienses, aguilitas, canadienses. Y así, hasta que tengas más habilidades en tus pies. Bueno, pues esto fue todo por hoy. Sigan practicando. Nos vemos en la siguiente cápsula. Síganos en redes sociales, arrobauncuartitoderbi y arrobazonafranca. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!